Más apoyo para ubicar a los otros cuatro desaparecidos. Bien, a esta hora hacemos una pausa y regresamos con lo último. No se muevan. Estamos viendo América Noticias, edición sabatina. Gracias a... Cepillos Eléctricos Power. Limpieza profesional todos los días. Ahorra con el nuevo sanguchito de Ayudín Líquido. Neurobión Complejo B, número uno en el mundo. Ada sueña con ser cantante y también conoció a Leo. Que le quita el sueño. Mi corazón me dice... Pero esta sexy reina de la cumbia... También le echó el ojo. Tú sabes perfectamente que no te puedes acercar a él. Allá salió la mamá gallina preocupada por el pollito. Y no dejará que nadie le robe el show. Me vas a ruchar el piso. ¿Cómo me deshago de esta maldita? Y Macarena, la ex de Leo, también quiere reconquistarlo. Imposible que Leo se fije. No y no sea en una tipa tan poquita cosa. Tenemos una enemiga en común. Dos supervillanas que unirán fuerzas. Y serán la pesadilla de Ada. Desde este lunes 15 de enero a las 8 y 30 de la noche. Prepárense para divertirse y vivir un super verano familiar. Superada en América. Gracias a Cice, Ariel, Falabella, Claro, Plaza Bea. Raíces grasosas y puntas secas. Un problema tan común, por fin, tiene solución. Nuevo Pantene Equilibrio Raíz y Puntas. Con provitaminas, algas marinas y aceite de baobab. Tus raíces limpias y las puntas hidratadas. Pantene. Encuentra el nuevo Pantene Equilibrio en sachet champú más acondicionador a solo un sol. Aprovecha los días de frescura con Mercado Metro. Tomate italiano metro por kilo a 3 soles 99. 20% de descuento en champiñones Cuisinan Go por 200 gramos. 20% de descuento en papas, frutas y pulpas congeladas. Metro. Y metro.pe. Precios más bajos siempre. El verano se lleva con descuentos. Comenzó la R-Liqui de Ripley. Dos por uno en todo vestuario y calzado con cualquier medio de pago. Más 10% adicional con tarjeta Ripley. Olvídate de las cábalas. Mejor ahorra en cuenta premio BCP y gana un millón de soles para cumplir tus planes este 2024. A más ahorros adicionales, más chances. En tus planes, contigo, BCP. Si te preocupa la plata, las fichas, los cheques, el cash, las lucas, el sencillo, los chivilines, ¿qué haces buscando en otro lugar? Los precios bajos están aquí. Refrigeradora Blackline de 340 litros a 1.299 soles y con tarjeta O a 1.199 soles. Recirculador Hermonster a 89 soles. Check. Encuentra esto y más en plazabea.com.p En Oexle esto sí es liquidación. Miles de vestidos a 59.95 y miles de shorts a 49.95. Miles de polos a 29.95 y miles de sandalias a 69.95. Con tu tarjeta O tienes 10% de descuento adicional. Por eso Oexle se acomoda a mí. Dicen que este verano va a ser el más caluroso de todos. ¡Qué calor! ¡Oeo! ¡Qué calor! Y nosotros decimos... ¡Las chelitas ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Las chelas arriba! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Oeo! ¡Las chelitas! Acaba con el calor. Quédate con el verano. ¡Y acaba con el calor! Con los preciazos ahorras TOTUS los días. Pollo rostizado con arroz árabe, papas fritas y helado TOTUS de un litro a 28 soles 90. Y con tu CBR a solo 27 soles 90. Shampoo Zabital, complejo y alurónico y sábila por 510 mililitros a solo 11 soles 90. Encuéntralos en TOTUS y TOTUS App. ¡Descárgala! Teange presenta la tiendita de Don Pepe. ¡Hola Don Pepe! ¡Hola Martita! ¿Estará Doña Pili? No encuentro mis tratamientos en sachete pantene. ¡Uy Martita! ¿No será que no has visto su nuevo empaque? ¿Nuevo empaque? ¡Así es Martita! Los tratamientos pantene ahora tienen nuevo empaque. Busca el rosado para controlar el frizz y el verde para la caída. Este verano tendrás un pelo reparado y nutrido. Y lo mejor, a un super precio. ¡Increíble! Me llevo los dos. ¡Gracias Martita! ¡Vuelve pronto! Este sábado desde las 8 de la noche. Llega toda la alegría y picardía del verano a El Reventonazo. Con una bajada de reyes a nuestro singular estilo. El rey mago que usted interpreta. Malgastar. Yo soy... Yo soy malhechor, Cholita. Y yo he traído el oro. Mira, el oro. Además... Yo soy tu fan, Gisherita. Te veo todo. ...nos visitan el elenco de Muertos de Risa. Y rendiremos un sentido homenaje a los que nos dejaron este 2023. Música. ¡Va, ve, tú! Y gracias por acompañarnos a recibir el 2024. ¡El Reventonazo de verano! Este sábado a las 8 de la noche por América. Gracias a Downy. Recomendamos ver este programa en compañía de un adulto. Música. Bueno, y les contamos lo que sucedió anoche en Santa Anita. Una feroz balacera dejó tres personas muertas. Las víctimas serían amigas.